Música Por parte de los cuerpos operativos, cuerpo bomberos y policía nacional, se hace cierre preventivo en el sector del puente militar, vía Quetame Puente Quetame, con el objetivo de hacer unos monitoreos, prevenir lesiones a la comunidad y daños en general a vehículos que puedan transitar por el sector. La recomendación es no tomar ningún otro camino, dado que el río está presentando un alto nivel al momento. Continuamos con los monitoreos, se va a iniciar la remoción del material con acompañamiento de la maquinaria amarilla, siempre y cuando la estabilidad del terreno lo permitan. Buen día.